Antes que la antena Otra vez colonizara Antes que deportes por computadoras Y que tuviera muchas caras la televisora Que jueguitos en los celulares Kitty, Dora, Diego y otros avatares Y orta pedicos odiando al hombre araña Que los bancos de películas extrañas Yo fui novio de María Silvia Aunque ella no se enterara Me fui de carga al machete Hágalo pecar cajadas Creo que un vampiro coroneta Lanzaba la clarinata Supe historias de la silla La importancia de una tuerca Se me pegaron manías Que todavía no me sueltan Alérgico a media cara Y al de mentira profunda Desde el centro de mi rabia Aún le grito Rata inmunda Orero, 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 orero Y usted, coronel Valdés Si la confronta no pasa Lado izquierdo de mi pecho Sepa que ahí tiene su casa Y usted, coronel Valdés Si la confronta no pasa Lado izquierdo de mi pecho Sepa que ahí tiene su casa Fui novio de María Silvia Aunque ella no se enterara Me fui de carga al machete Hágalo pecar cajadas Creo que un vampiro coroneta Lanzaba la clarinata Supe historia de la silla La importancia de una tuerca Se me pegaron manías Que todavía no me sueltan Alérgico a media cara Y al de mentira profunda Desde el centro de mi rabia Aún le grito Rata inmunda Orero, orero, orero Y usted, coronel Valdés Si la confronta no pasa Lado izquierdo de mi pecho Sepa que ahí tiene su casa Y usted, coronel Valdés Si la confronta no pasa Lado izquierdo de mi pecho Sepa que ahí tiene su casa Lado izquierdo de mi pecho Lado izquierdo de mi pecho